Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y lo mostré en el amor No quiero caer en el amor No quiero caer en el amor No quiero caer en el amor O viendo las canciones que un día me dedicaste Si te dijeran que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turizón Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente me olvidó y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentos Y yo solo fachatazo en una bandera Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almohadena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Que hablen Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo 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 Que no tengo nada en mis días Pense que esta es la oscuridad Somos un asunto y ahora veda Tú despiertas, ese diablo es mío Que me roba todo el espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora el nada te reemplaza Tu boca es como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo les diré que no lo sé Quiero garantizar que te echo de menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era tío, pero ahora creo Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Acércate más, y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar, pero contigo subirte al cielo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Y cuando me levanto yo me muero por verte Lo único que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata ¿Y qué le voy a hacer si no puedo vivir sin ti? Si tú estás hecha para mí, vamos a querer más hasta morir No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas bachata y yo te canto por tangón Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos ya quiero más Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata Tu fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu boca, que es la que me mata Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on the dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on the dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Dime si me pego lento Y el vibe en de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'll find you on the dance floor If you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile nos excite Así Un, dos, tres, y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Yo no como a mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no coro Sí Estoy loco por volver a tenerte Sí Mi cama dice que eres mi suerte Sí La única que me ame no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene donde es mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Dime por qué te fuiste Báilame, mami, báilame Pegadito You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh, baby Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti Toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love You already know this love is all yours, baby So take it So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life It's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, baby 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 Yo te amo siempre, tú Eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before We're strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente, jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir que odia por ti You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before You already know this love is strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, yes 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 And I can't do it like we do it Two kings Señor juez Vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Oh Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es el amor por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sana esta herida El tiempo no vuelve atrás Oh Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en base al corazón Y con este dolor Me muero Oh En la vida Uno nunca llega a conocer al corazón Qué lamentable Uno nunca termina de conocer el amor Uniendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Sientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amas Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí que por hombres como tú no vale la pena sufrir Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y esa forma que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo me rompí siendo ese corazón Y con este dolor me muero Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te invito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, ceda el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Mami, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insito Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te insito Te insito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, ceda el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Mami, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche Ven, refúgiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te insito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te insito Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Y es seguro Mami, ceda el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Eras capaz de decirme Te amo Y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Todos los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu boquita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí Te abrazo fuerte Para no dejarte ir No me busques No quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete Ya vete Inconsciente Demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete Ya vete No quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves Que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz